Bienvenidos. Bienvenidos a un Sport & Goals. Y hoy no estoy acompañado por José Miguel Fernández y Fernández porque tiene apendicitis. Dicen que el apéndice ya no se utiliza, pero este lo ha debido a utilizar. Y estoy con otro de mis amigos que se llama Chema Sanz y que conocen perfectamente. ¿Qué tal estás, tío? Muy bien, muy bien. Ahora que echamos a menos a Miguel. Sí, la verdad es que está malito. Le ha dado fuerte. Y menos mal que es joven y se recupera pronto. Porque si me pasa a mí, estaría que no podría ni hablar. Este todavía se mueve y se maneja, pero se cansa mucho. Y es lógico. Bueno, le vendrá bien ahora un parón de comer jamoncito de bueno y un poquito de chasina. Ya me lo estoy comiendo yo por él, no se preocupe. Y yo, yo, yo. Bueno, le mandamos desde aquí una pronta recuperación. Yo lo voy a ver en breve, si Dios quiere. Y esto. Y nada, pues sabremos de política. Ah, no, que esto no es un programa de política. Pero casi, ¿no? El golf está ahora mismo influenciado por la situación política, turística. Bueno, incluso hay un rollo en la Federación Madrileña. Que ha ido a dar a loquidiario que no sé. En el previo que hemos hecho no hemos hablado de eso. Entre nosotros sí hemos hablado. A ver, lánzate margulerías, por lo que quieras. Y allá vamos, ¿no? Sí, la verdad que no suelen salir ese tipo de noticias en los diarios digitales. Pero bueno, no me gusta, siempre voy de frente y tal. Y la verdad que, bueno, pues he sabido que yo soy, bueno, tengo cierta amistad con Jaime, que es uno de los candidatos. Y bueno, se ve que hay algún tipo de irregularidad en el censo. Y bueno, estas cosas suelen pasar cuando hay pugnas electorales. Y bueno, aquí se ve que el debate que hay, que yo tampoco soy un experto en procesos electorales, es que, bueno, a la hora de votar, pues hay una serie de estamentos, ¿no? Que son los que votan y tal. Que hay una serie de jugadores que votan. Hay una parte deportiva, hay una parte de profesionales. Y bueno, lo que está claro que aquí, lo que no pueden votar son todos los federados. Y esto es un debate que siempre, siempre está en el aire, ¿no? Y bueno, y a veces, pues, se abre ese debate de por qué no votan los federados y tal. Y bueno, después los campos son los que votan también. Y bueno, y siempre hay unas prebendas, entre comillas, ¿no? Que, bueno, que se hacen una serie de promesas en los campos de golf. Y bueno, es complicado. La verdad que al final son... Yo siempre se lo digo a la gente que se involucra en las federaciones, que son cargos no renumerados, pero sí son cargos políticos. Y bueno, te tiene que gustar mucho porque te tienes esos fregados. Y bueno, la verdad que son cargos necesarios porque se necesita gente con mucho ímpetu, ¿no? Y te tiene que gustar mucho el golf para llevar esos cargos. Y bueno, yo sobre todo no tengo ninguna animadversión por el otro candidato, por el señor Guerra. Al revés, yo creo que seguro que ha hecho muchísimas cosas por el golf en Madrid. Y bueno, y es muy loable, ¿no? Todo el trabajo que ha realizado. Pero lo único que no estoy de acuerdo es que se mantenga tantos años en un cargo. sino que yo creo que se deben limitar los mandatos, ¿sabes? Con todo el respeto hacia él, que se limite a ocho años y tal. Porque yo creo que se tienen que ir renovando esos cargos y tal. Pero bueno, tampoco me quiero alargar mucho porque no es un tema que me llega a mí de hecho. Pero bueno, ya te digo, no sé tú qué piensas y tal, pero al final se tienen que ir renovando las instituciones. Oye, Madrid es Madrid, tiene 80.000 licencias. Es la tercera y en algunos momentos la cuarta parte de las licencias. Ahora, tal y como está la cosa, la tercera parte de las licencias. Yo siempre que veo estos temas políticos en el cual todo es altruista, soy sincero. Quiero decir, si realmente tuvieran un aspecto altruista ambos candidatos, ya habrían llegado a un acuerdo entre ellos para el bien de la Federación de Gol de Madrid. Pero nunca ocurre. Nunca ocurre. Cada uno quiere tirar para su lado, hacer su manera de ver las cosas por cada lado y generalmente además generar negocio extraño. Porque es que no hay manera que algo sea limpio en todos estos cargos federativos y políticos. Pero bueno, esto es lo que hay, esto es lo que tenemos y cada vez entendemos más. Sí, bueno, al final yo siempre he defendido lo mismo, que lo que se trata es dar un valor añadido al federado y es simplemente eso. Una federación para mí no solo se tiene que medir por el número de federados que tenemos, sino por el valor que se le da a la licencia y los acuerdos que se le da hacia el federado, que de hecho algunas federaciones lo hacen muy bien y no se trata de construir instalaciones que después sean deficitarias, porque es que al final se ha demostrado con el tiempo que la gestión privada siempre es mejor que la pública. Y al final nos empeñamos en construir instalaciones enormes que después no son sostenibles y bueno, hoy en día sabemos lo difícil que es jugar al golf para el ciudadano medio con los sueldos tan precarios que hay. Y bueno, al final hay mucha gente que después se intenta incorporar a clubes que después lo podemos hablar y es difícil porque el acceso a un club privado pues sigue siendo complicado y a la gente lo que le gusta realmente es bueno hacer la transición del pitch and path o del campo de prácticas a un club. Y en ese sentido pues sí que es verdad que Madrid con 81.000 federados está a la cabeza del golf en España y bueno, tiene el centro nacional que es un campo que es de libre acceso para todos los federados en España y eso la verdad que ha ayudado mucho y después tiene algunas instalaciones como la Federación de Madrid que está muy bien la verdad y muchas canchas de prácticas también y son campos que están abiertos y que no son campos sociales y la verdad que aglutina a casi una tercera parte de los federados en España. En ese sentido pues también ha perdido, no ha sido ajena a la crisis del golf, ha perdido casi 17.000 federados y esto está afectando a toda España. O sea, al final yo siempre pongo el ejemplo de Cataluña que bueno, pasé unos años muy buenos allí y bueno, la licencia costaba casi 100 euros y bueno, había un campo allí que hizo Sebriano Vesteros con mucho cariño con la Federación Española del campo de San Joan y el campo está cerrado con unas pérdidas acumuladas de casi 5 millones de euros y bueno, y se hizo para fomentar el gol, para que jugar los equipos ahí de la Federación Catalana, bueno, al final se ha acabado cerrando y bueno, hace un desastre y eso es lo que pasa, que hay que tener mucho cuidado con las inversiones públicas que se hacen porque puede traer nefastas consecuencias y la verdad que en ese sentido pues sí que me apena mucho esa situación porque cuando se hace una instalación pública pues se pone mucho énfasis en ello pero no se piensa después en su funcionamiento y cómo amortizarla y eso es lo que yo a veces soy muy crítico en ese sentido y sobre todo en los profesionales que se trabaja es como cuando se hace una inversión, una inversión pública en un hospital que se gasta mucho en la obra pero no después en lo que hay dentro Estamos exactamente igual en el mismo concepto ambos hemos pasado por experiencias profesionales privadas y no públicas si vemos el concepto de otra manera, que al final es lo que tú dices debería ser una gestión privada pero todos estos temas federativos y deportivos públicos se están comportando como un funcionariado y además no cualificado porque los funcionarios sí están cualificados pero los presidentes no lo están aquí no se estudia para presidente de la Federación de Gols y además generalmente son gestores, no han sido gestores de empresas o si lo han sido, han sido gestores ruinosos así que difícilmente van a convertirse en buenos gestores de una federación pero bueno, la gente decidirá, elegirá es lo bueno y lo malo de la democracia pero eso es otra discusión completamente distinta Claro, y después hay una parte que en muchos campos privados pues no están muy de acuerdo en que la federación compita con lo privado sobre todo a la hora de... hay una parte que es la búsqueda de potenciadores la búsqueda de ingresos que entra un poco en conflicto con la parte privada y eso pues bueno, crea un poco cierto... cierto... bueno, pues no están muy contentos, digamos los campos privados en ese sentido porque la parte privada le cuesta mucho conseguir ingresos la federación tiene una base de datos mucho mayor y bueno, por ahí hay un poquito de conflicto siempre, ¿no? y bueno, el regulador nunca puede ser competidor No por cierto, Ana Vitarte ya se la pegó en las elecciones a la Federación Española que también lo intentó y ahora es su segundo asalto en la Federación Madrileña Sí, bueno, yo ahí esa experiencia la viví de cerca y bueno, la verdad que es difícil porque la Federación Española por el tema de la ley de deporte es difícil es difícil que te dé un aval para poder participar en las elecciones sobre todo por lo que te decía antes, ¿no? por los compromisos adquiridos ya en los clubs y bueno, pasa lo mismo en todas las federaciones Jaime es una gran persona, un profesional cualificado y tiene mucha ilusión y ahí se topa con eso pero bueno, vamos a ver qué pasa yo creo que lo mejor que puede pasar es que como dices tú que hay unas elecciones limpias y bueno, que sea lo mejor para Madrid y que el golf ahora yo creo que es un momento importante teniendo a John Ram ahí arriba y ya lo hemos hablado en algunas ocasiones es una pena que bueno, que sus apariciones sean pocas en España y bueno, hay que aprovechar este momento yo creo que aunque sea el peor momento a nivel de salud y estamos viviendo un momento que es una pesadilla, ¿no? a nivel social, a nivel económico pero bueno, yo siempre digo que los clubs a nivel de comercialización a nivel de apertura tienen que aprovechar este momento para cambiar su modelo de gestión abrirse realmente abrir las puertas a toda la gente que puede jugar y hacer modelos de apertura y innovar, hay que innovar y ahora la imaginación al poder sobre todo pueden poner ofertas de un año para la gente que entra al club que esté en un año a prueba y no estar condicionados por lo que pueden decir los socios porque los socios al final que entre otros socios al club tienen que ser embajadores ¿sabes? del club y al final la situación que hay hoy o sea, no está para decir que no ¿sabes? a nuevos socios y el valor patrimonial de un club ahora mismo es muy bajo porque tú ahora vas a vender una acción de un campo de golf y no te la compra nadie nadie a mí me están llegando operaciones de compra de campos de golf claro, entonces pero no una ni dos muchas y a un precio ridículo claro el otro día aquí incluido un club de Tenerife también pues hay unos amigos y tal que bueno que el valor patrimonial pues tiene un valor alto y tal pero querían vender su acción la acción no vale nada o sea la vendían por mil euros aunque en el balance tenga un valor relativamente alto por el valor de los terrenos y el valor de las instalaciones pues esta persona casi regalaba la acción claro entonces al final en una situación que tienes una masa social que necesita más socios pues te tienes que olvidar un poco de en qué valor tú compraste la acción hace 15 años porque la situación no es la que y al final hay una frase que dice la actividad genera actividad lo que necesitas es actividad ves un campo de golf que está vacío tú lo conoces Madrid mucho mejor que yo es que abrir zanja es cerrar zanja lo que hicieron en la crisis del 29 es así no tiene más misterio y aquí yo oigo a muchos carentes de campo hemos pedido 700.000 llevamos pedidos un millón y medio aquí no entra nadie pero los precios no los bajan y los viajes que tú me comentabas que has estado mirando viajes para ti para ir a un sitio a otro no vamos a decir dónde no han bajado de precio entonces cómo quieres que las cosas se adapten a la realidad que hay ahora que es que es así no es que me decía otro gente no es que si bajamos otra vez los precios que ya habíamos bajado cuando ocurrió la primera crisis vamos a tener unos precios que no se pueden mantener pero cómo no se van a poder mantener lo que tienes que aprender es a gestionar otra vez lo mismo tú tienes un campo tienes unas gestiones tienes unas vueltas tienes una manera de hacer ingresos y tener imaginación para conseguir los ingresos que necesitas y reducir los costes sin echar gente esa es otra de las cosas de los grandes errores porque la gente lo único que sabe hacer es echar gente y ya con eso lo gestiona y por ahí no van duran las historias pero bueno me cago en 10 qué mal estamos ahora con 8 meses de pandemia bueno y tú que eres especialista en coaching y tal cómo se motiva a los empleados que están en ERTE casi 8 meses sin trabajar pues la verdad es que no lo sé no he pasado por esa experiencia pero lo que tiene el coaching es que hay que sentarse uno por uno con las personas y cada uno tiene una motivación distinta pero que le dirías tú a un director de un campo de golf que tiene a empleados que llevan desde el mes de marzo sin trabajar buena pregunta mira es una de las cosas cuando un coach hace una buena pregunta y sabes que vas bien en lo que estás haciendo es cuando te contesta el coach que suena a cerdo pero no es la versión de cliente esto qué buena pregunta ya has acertado tú también has acertado es difícil es difícil yo insisto hay que es que no solamente es darle una instrucción a alguien sino que tiene que salir de él eso es el coaching entonces yo le puedo contar mis experiencias pero eso no sería coaching sería mentorización ¿vale? claro, claro entonces hay que ver qué tiene la persona dentro y qué es lo que puede sacar porque si no nunca lo va a hacer porque generalmente dar consejos a la gente no es una gran idea sino que tiene que estar motivado dentro de sí para generar esos temas esto no es eludir la pregunta es que el coaching es así yo lo entiendo yo por ejemplo el otro día iba en campo y me encontraba con un compañero de la industria y sabía que era una persona muy inquieta y volvía a trabajar y la cara de felicidad que tenía era tremenda porque llevaba desde el mes de marzo esto fue hace una semana y claro estaba feliz porque llevaba seis meses en casa y bueno supongo que mucha gente lo habrá tomado como un descanso para estar con la familia otra gente lo habrá tomado mucha gente habrá tenido experiencia pues imagínate más de dos millones de personas hay otros que están en ERTE y tal pero él lo había pasado mal porque era una persona que llevaba 30 años trabajando ininterrumpidamente y bueno los dos primeros meses muy bien con mi hija y tal pero claro ya después los cuatro siguientes pues un poquito ya me estaba costando estar en casa todo el día seguimos hablando de más cosas pero en la segunda parte te parece sí, claro suscríbanse véanme los consejos que comemos de ellos y además comemos un jamón ibérico de aquí que es buenísimo barato estupendo de los pedroches que es una maravilla y que además próximamente va a probar Chema porque estoy seguro que va a venir por aquí o si no se lo mando cuídense volvemos ahora mismo chao chao hola te gustaría iniciarte en el mundo del gol esta es tu oportunidad en el club de golpozo blanco y la academia gol 86 podrás iniciarte por solo 5 euros un curso que está subvencionado por la real federación española de gol y la real federación andaluza de gol aquí abajo te voy a dejar el lelace que es holagol.es y mi teléfono de whatsapp que es 678 588 420 te esperamos ah espero una cosa oye Pepe tú ves tú ves coaching gol radio y televisión sí claro pero lo ves y lo oyes y lo escuchas pero no es nada forzado no me mantes ya golf gracias hasta luego chao soy Miguel Ángel Jiménez y también escucho y veo golf coaching radio y televisión un saludo hola ¿tienes problemas con tu swing? en la academia gol 86 y en el club de golpozo blanco te damos la solución tanto a nivel particular con clase de media hora de una hora y bonos de cuatro horas como online a través del whatsapp 678 588 420 nos avalan 16 años de experiencia te esperamos ¿quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? los mejores zapatos cuando juegan al golf? eco sin duda los mejores zapatos para el golf y también para la vida para mujeres para niños para hombres eco es la marca suya de zapatos sin duda no hay mejor ropa de golf que la de Glenn Muir desde 1891 por favor disfruten de la mejor ropa de golf con Glenn Muir sin duda la mejor marca que hay en España y en todo el mundo de material hecho a mano y diseñado específicamente en España hecho por los mejores artesanos en cuero que existen Ofelia T Ofelia T es un material hecho en España de la mejor calidad con los mejores complementos para el golf y para cualquier actividad de la vida necesitan muebles para su casa necesitan todo tipo de muebles para su casa lo van a encontrar en Arte Nogal el mejor fabricante de muebles de Sonseca de Toledo y uno de los mejores de España su página web se la voy a decir ArteNogal.com visiten la página web de Arte Nogal ¿necesita jugar como Tiger? bueno pues empiezo jugando con la bola de Tiger Bryston sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf pero específicamente la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones escuchas y ves coaching golf radio y televisión Arte Nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etc www.artenogal.com teléfono 925 38 3553 whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctenos síguenos en redes sociales century 21 antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba century 21 punto es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte century 21 antilla creamos hogares si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesas.es teléfono 925 38 35 53 móvil whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctanos síguenos en redes sociales escuchas y ves coaching golf radio y televisión quiere mejorar su juego quiere mejorar su hándicap sin duda sea un lince y utiliza las maderas y los hierros como yo de lince del lince una marca prestigiosa de toda la vida que les va a dar ese punto para jugar bien al golf en todos los campos están buscando mesas y sillas para su casa para su negocio para su despacho sin duda la mejor fábrica de mesas y sillas que existe la van a encontrar en la página web de mesas sillas punto es ahí van a encontrar todo lo que necesiten de mesas y sillas están buscando unas redes sociales virales que les coloquen en internet que vendan en internet una página web espectacular mi negocio web les va a dar toda esa posibilidad ¿por qué? pues porque llega a las redes mías personales lleva las de conchingol radio y televisión las de arte nogal las de río cerezo las de la fábrica de mesas y sillas las de Pumac 4 las de Green City Golf las de campamento de fútbol.com las de un largo etcétera de personas que les va a dar un servicio espectacular ¿por qué? porque somos un equipo familiar mi mujer mi hija y yo y les va a gustar están buscando una propiedad en Asturias en Madrid en Barcelona en cualquier punto de España incluso en cualquier punto del mundo Centuri21 se lo va a dar y específicamente Centuri21 Antilla con dos sedes en Madrid les va a dar perfectamente ese servicio hasta si necesitan un campo de golf les voy a dar la página web que es un poquito especial Centuri con Y 21 con número punto es barra agencias barra Antilla visítenla y ahí van a encontrar todo lo que necesiten quiere llevar la mejor jorgorra la mejor visera el mejor sombrero de golf aquí es la mejor marca estadounidense y mundial que le va a dar ese material que necesita para jugar al golf y para la vida en general ¿están queriendo aprender de golf? ¿quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? hay una revista que les se lo va a dar la revista se llama Soy Golfista y su página web soygolfista.com punto co o punto co como dice mi amigo Rodrigo su editor en ella van a encontrar los mejores artículos no solamente de golf sino de muchas más cosas bueno y a mí y yo no estoy escribiendo mal a ustedes les gusta así que yo les agradecería que lean soygolfista.com punto co y también mis artículos que uno hace lo que puede oye suscríbete suscríbete a Coaching con Radio y Televisión a Radio TV de Golf a Televisión Golf y por supuesto a Alfredo ¿tú escuchas y ves Coaching con Radio y Televisión? espera no es nada forzado no 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 por supuesto desde que desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo lo tengo lo tengo muy presente y lo veo y lo veo cada vez que haces el programa muchas gracias tío esto ya ven un mega profesional ve y escucha Coaching con Radio y Televisión muchas gracias volvemos hola soy José María buen día hola soy Alfonso buen día y nosotros también vemos Coaching Radio y Televisión un saludo un saludo bueno aquí estamos segunda parte y última pero evidentemente la vamos a sacar ¿sabes una cosa el otro día? estaba tenía que haber venido un jugador profesional canario que se llama Carlos Sunenson bueno tiene un nombre curioso porque suena a esto a telenovela colombiana o venezolana Carl José yo Sunenson o sea ese es de lo más curioso José es de segundo porque no es Carlos es Carl y que ha jugado un montón de torneos y tal pero bueno al final hemos tenido problemas con él y él con nosotros por los horarios y no ha podido ser pero bueno una cosa que hablé con él era que no tenemos tendencia a los españoles y eso quería comentarlo contigo porque mi mujer ha dado una solución inesperada a mí no se me había ocurrido es lo que es hacer coaching y y ese él me contaba que no tenemos tendencia a entrar a los torneos que no tenemos tendencia a ver a todos los jugadores que sí que con Joel Ran enseñaron la cosa pero que el resto todos los jugadores son buenos han estado como él en el European Tour ha ganado torneos es decir es un tipo muy interesante que me hace la pena ver pero la gente no sigue ni en tu propio club cuando se produce un torneo en el cual juega uno de esos jugadores no lo sigues pero curiosamente mi mujer me dijo algo y salvo la Raider que tampoco sobre un poquito o algunos grandes torneos de los mayores o mayores fíjate si tú piensas en la Fórmula 1 se construye el circuito para que esté lleno de gradas si piensas en el fútbol se construye para que esté lleno de gradas aunque sea de tercera división pero el golf hasta ahora a nadie se le ha ocurrido construir un campo en el cual se vea desde cualquier sitio con las gradas y eso se puede hacer y generar miles de bueno ahora no porque como estamos con Paz de Viera no puede haber público generar miles de personas que entraran a ver esos torneos y a ver a todo el mundo nadie lo hace que yo sepa porque se busca más el entorno idílico el tema de la dificultad y tal no sé qué pero no se piensa que deberíamos tener la posibilidad de ver sentados 150.000 personas que cabrían perfectamente en un campo uno de los de gran torneo o un pequeño torneo o un torneo medio y generaría mucho más afición de lo que estamos consiguiendo ahora porque los curiosos y los aficionados yo creo que generarían licencias esto está patentado por mi mujer quiero decir porque ya ha sido una ocurrencia muy buena muy buena y además muy única sí, sí la idea es buena lo que pasa es que bueno antes ha sido bastante en España se buscaba un poco eso se buscaba que en el hoyo 18 aparte de uno sí de la grada uno sí y bueno y lo que se hacía era que se hiciera una especie de grada natural buscando la topografía para que la gente se pudiera sentar últimamente se ha dado más importancia a la casa club y se ha ido bueno pues el campo se ha dejado más de lado así que en países más anglosajones y tal existe esa posibilidad sobre todo por la cultura que tienen que son mucho más abiertos los campos tú puedes entrar ahí caminar y ver aquí tenemos un poquito la cultura de lo privado y claro no está accesible para ver torneos a mí en ese sentido pues sí que a veces bueno somos un poco exclusivos en ese sentido y a veces me gustaría que fuera más abierto pero sí que es verdad que claro tiene ese plus de peligrosidad a veces que hay que tener cuidado porque ves mucha gente también caminando por el campo que no sabe moverse y claro necesitas a alguien que les guíe un poco que les ayude porque sí que es peligroso ¿sabes? que les puedan dar un bolazo pero no no es mala idea hay que patentarla en Madrid se veían gente cuando se abrió no este año el año pasado porque este año no pude ir porque está no pudimos ir pero el año pasado en lo anterior se veía gente señoras con el bolso puesto que no tenían ni puñetera idea de dónde estaban y andaban por medio de los caminos y están allí los jugadores una cosa espectacular a mí me alegro mucho ver el último Open de España que vino John Ram en el club de campo de verlo bastante lleno la verdad que fue una imagen que no se veía desde tiempos de Soberano Ballesteros y eso fue en Madrid y al final te da te da razón que al final Madrid por el número de federados y por lo que hablamos antes de que pueda acoger grandes eventos y grandes competiciones y se tiene que apostar porque está en campos como el club de campo que es un campo de Javier Arana que es un recorrido magnífico además tiene algunos hoyos muy buenos para el mismo hoyo 18 tiene una grada natural para poder ver el torneo bien y la verdad que esa es la imagen que tenemos que ver y hablando de eso pues casualmente fue la primera vez en España que se paga por un torneo por ver y fueron unas entradas muy accesibles y tal que en Inglaterra se paga que es una cosa que siempre se ha hecho y tal aunque sea igual los chavales y tal no pagan porque son juniors y tal pero ojalá que lo podamos ver en breve otra vez la verdad que fue bonito pero no sé yo todos los amigos todos que no tenían acceso directo a las entradas o a un pase todos me llamaron para intentar tener la entrada gratuita y era una porquería 20 euros por todo por 20 euros había que estar ahí no oye pase y no sé qué y me puedes meter como prensa ya sabemos que en España somos los reyes de la pillería la gente no va no va a ver el golf va a tomar el jamoncito exacto exacto ya luego no van a andar por el campo así yo me quedo aquí tomando una cerveza y cuando pase yo en rana a avisarme y ya está no van a salir a esto pero bueno está bien la verdad que yo yo fui bueno hace unos años fui a ver el torneo este que se juega la semana que viene en One World y la verdad que me quedé asombrado porque entraban diariamente 18 mil personas todos de pago y tal y la verdad que la organización era impresionante porque aparte de la zona de carpas estaban muy bien montadas porque a nivel a nivel organización era increíble porque era todo muy limpio muy bonito casi todo era muy sostenible y bueno la cantidad de actividad que tenían para los niños era increíble podían tirar bolas juegos una zona familiar y es que casi te puedes pegar todo el día que te lo pasas bien o sea no solo ver golf y la verdad que eso crea afición y eso no sé yo no pude ir al club de campo porque sé que lo organiza una empresa que se dedican al tenis y creo que estuvo bastante bien pero ojalá que se pueda repetir pronto porque yo creo que esos eventos son importantes ahora mismo para el golf español que lo hablamos el otro día si querés lo podemos enlazar con los jóvenes que están ahora jugando el Alps Tour que están soñando con jugar con los grandes porque no todo es John Ram como decíamos y no todo es Sergio García porque al final todo el mundo sueña con ser eso y no está mal ser un Carl Suneson o ser un Luis Claveri vivir de lo que te gusta y como le digo yo no tener jefe llegar a los 50 años sin trabajar lo digo yo ser tu propio jefe y nada y que puedan tener un coach como Mariano Puerta ahí estamos soy bueno para todo que importante es la parte psicológica también yo creo que en todos pero este juego está solo entonces necesitas evidentemente mucha ayuda hombre si llevas un cari y además el psicólogo y encima si es tu novia pues a lo mejor va muy bien el tema pero en general el jugador el 99,9% de los jugadores necesitan estar influenciados por una mente muy clara yo me acuerdo hablando con un gran director que no voy a decir quién es de un buen campo de Madrid que lleva toda la vida en esto y que es compañero mío de colegio con lo cual como me han oído hablar alguna vez me decía que estuvo dudando si hacerse profesional o no y le tocó jugar un torneo con un profesional escocés que había llegado allí entonces este no para de hablar porque es como nosotros o incluso peor y entonces claro intentaba hablar con el otro el otro concentrado y tal y dice ya en el hoyo 10 me apareció un amigo se me puso de cara y tal y pude hablar y ya me di cuenta que esto no era para mí porque es que los profesionales que suelen ser raritos van muy concentrados en uno mismo no hablan con nadie casi no hablan entre ellos es una cosa sorprendente y eso es difícil difícil de llevar si no tienes una cabeza bien amueblada si, si, si además que un coach como tú que con una formación de ingeniero de minas eso es increíble lo dominas todo que te iba a decir que no la verdad que si ves los jugadores hoy en día claro cuando tú sales a la palestra con 24 años tienes que viajar por todo el mundo necesitas una formación técnica la verdad que necesitas a alguien que te apoye detrás porque es que no es fácil sobre todo la gente que digamos que que no tiene ese talento como puede ser John Ram pero que tienen muchísimo ponen mucho trabajo detrás y al final yo creo que hay mucha gente lo hablábamos ayer que lo consigue a base de trabajo 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 y consiguen llegar porque ya te digo que gente como con ese talento no hay tanta gente y al final el ejemplo por ejemplo de Chambó es un ejemplo de muchísimo trabajo que la gente se cree que el tío ha llegado ahí a base de teorías de la conspiración de la ciencia ese tío es un currante ese tío está todo el día es un machaca por cierto el tema del coaching es intuición y experiencia no es más yo creo que no está centrado con los temas de formación yo la ventaja que las mujeres siempre son mejores la única ventaja que tengo es que soy mayor entonces como he pasado por muchas cosas y aunque no tengo una experiencia deportiva más allá del golf con un handicap 6 que por cierto del handicap mundial también tenemos que hablar un momento yo creo que eso es básico haber pasado por muchas experiencias en la vida profesionales y personales ayuda mucho a dar con la pregunta adecuada cuando estás con un hombre de estos y darle una perspectiva distinta que es que yo creo que el gran problema que tenemos todos los profesionales en todas nuestras profesiones es que llega un momento en que te limitas tanto y te acortas tanto los espacios que eso es lo que necesita el coaching y mira que nunca hablamos del coaching pero has sido tú el culpable no, no, no es que al final por ejemplo los jugadores de golf yo lo he vivido mucho porque he viajado mucho en profesionales les he hecho de Cádiz tengo muchos amigos profesionales llega un momento que tienen que tomar decisiones fundamentales en su carrera a nivel de no solo de juegos sino de patrocinios de por donde van a enfocar su carrera y es importante hay un momento que si no salen las cosas pues y ahí es donde está donde influye un coaching o un preparador porque al final el éxito de un jugador depende mucho de donde trase su carrera porque la gente se cree que el éxito le puede llegar con 24, 25 años te puede llegar con 32 o 34 el caso por ejemplo es de Miguel Ángel Jiménez su carrera el pic de su carrera llegó a los 40 años los 40 o 50 o sea el golf no quiere decir que tú no puedas triunfar o puedes dedicarte a otra cosa que sea la enseñanza pasar y triunfar también o sea el triunfo del golf no quiere decir solo o sea que puedes convertir en un empresario de éxito pues creando una academia de golf digital y ser el mejor en lo que sea el golf no es solo jugar a golf o sea puedes convertirte de jugador de golf en director de campo de golf o sea yo siempre se lo digo a los profesionales y ha pasado que está pasando que hoy en día puede ser un multidisciplinar o sea no tienes que ser solo jugador de golf ponerlo como encasillarlo en eso y al final tener una persona que te guíe un poco pues te ayuda muchísimo Alps Tour que se está jugando el Alps de las Castillas que están los españoles están en primer lugar Pacarizas que tú lo conoces Jordi del Moral pues ahí está tu amigo tu amigo Jacobo Pastor que está liderando y ojalá ojalá que sea ya la cuarta victoria este año los españoles y la verdad que ha habido victorias importantes este año muy contento por Jordi García del Moral que es un gran jugador de Castellón muchísimo talento tuvo unos años muy buenos jugó el Challenge muchos torneos del Tour Europeo muy amigo de Sergio García tuvo una lesión muy grave y está jugando ahora muy bien y está liderando el Alps Tour que da como sabes cinco plazas para el Challenge y después tenemos ahí a Ángel Hidalgo de Marbella grandísimo jugador joven muchísimo talento también tenemos a Lucas Bacarizas que se hizo profesional con 17 años catalán es muy jovencito también sí sí enorme jugador también muy trabajador muy trabajador y ganó el otro día su primer torneo también lo queremos felicitar porque porque al final eso quiere decir que ha puesto muchísimo empeño para ganar después de seis años y nada y la verdad que están haciendo grandes actuaciones y a esos jóvenes pues la verdad que tienen muchísimo mérito porque las cosas no están fáciles los premios económicos son bajos y bueno están ahí trabajando duro y ojalá puedan conseguir su premio merecido que es jugar el Challenge y la verdad que hay que apoyarlos el otro día también la victoria de Mateo Manasero que ha vivido bueno la crudeza del golf de estar arriba ganar torneos en el circuito europeo intentar hacer como de chambó pegarle un poquito más y caer caer en picado y dicen que es muy buena persona y bueno pues también te alegra de que hay gente que ha pasado mal y a ver si si se puede recuperar porque la verdad que era una una figura pues muy fresca ¿no? el tour europeo lo llamaban el niño kinder porque iba patrocinado por kinder así de esos me he comido y unos cuantos iba a la nevera y me los comía a todos machos los huevos kinder me como los de mi hija Alejandro del Rey también en la esperanza blanca que tú lo comentabas ah si si este 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 la verdad que es bueno este el padre también le sigo que también es muy activo en redes sociales y este jugó también en la universidad de Arizona State ahí la factoría de John Ram y de Phil Mickelson y bueno ahí es el sueño ahí es donde todos los españoles quieren ir Arizona State tienen ahí su campo de golf y su avión privado vaya cracks no como Carl Suneson Carl Suneson fue a Oklahoma State que ahí en Oklahoma State jugó el lobo el wolf que también está de moda ahora ahí con su swing todo lo raro está de moda claro después el briso vaya crack tú sabes quién es un tipo raro 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 Víctor Dubuzón así ese es muy raro ese está también vive en Andorra y es el elefante terrible de la federación francesa y se fue a vivir ahí a Andorra y es un personaje también es un jugador de muchísimo talento también gran jugador y está ahí el tío en Andorra vive su vida tranquila y no quiere saber nada de nadie tampoco un crack Víctor Dubuzón nace bien nace bien oye tres minutos y nos vamos que más podemos los Handicap Mundial ya te vas acercando yo voy subiendo y dentro de poco ya me vas a coger porque yo estoy ya estaba Handicap 1 voy subiendo 3 y pico y ya dentro de poco jugaremos mano a mano entonces ya me vas a ganar lo más gracioso es que yo por curiosidad porque hablé contigo el tema y no lo había mirado miré las pruebas entonces para que todo cuadre es como como cuando copias en un examen y lo corriges al final todo vale entonces yo tenía una estadilla de las pruebas jugadas con el Handicap conseguido por haber jugado mal pues me la han corregido y me la han puesto el actual o sea me han bajado todo de tal manera que ahora sí cuadra cuadra todo pero es como si hubiera copiado en el examen o sea porque yo jugué fatal y resulta que me han mantenido el Handicap una cosa sin sentido pero bueno es lo que te digo yo estoy viendo amigos míos que se exhiben en las redes con su Handicap 0 Handicap más 1 y tal pero bueno ya jugaremos a ver ese Handicap porque pero bueno es bueno la verdad que está bien porque al final el Handicap como digo yo siempre refleja tu estado de juego y bueno es cruel porque al final el Handicap siempre sale siempre sale yo por fin jugué 18 años que te lo contaba el jueves pasado el jueves pasado y la semana pasada y empezando muy mal entre ellos en el segundo golpe ya estaba pegada una cerca y incluso tuve que jugar con la mano derecha para ir hacia atrás y me di con el paro estaba de un torpe y me di con el paro la gafa es una cosa acosforante no me reafir la gafa pero al final lo que es el gol al final hice nueve pares y en esos nueve pares que no estaban los dos pares tres que jugaba hice 37 y en los otros nueve que sí estaban los pares tres hice 50 pero es que hice 24 sí 24 pas macho o sea como es posible la que he liado porque podía haber hecho un resultado y cumplir mi handicap 24 pas macho eso eso es una media impresionante o sea con esa estadística estarías primero en el turno europeo fue algo colante pero eso quiere otro y liándolo eso quiere decir que tu tu estadística de grines en regulación fue muy baja no pero es que metía tres pares y cuatro pares en algunos sitios tres pares y cuatro pares metí macho que ya era difícil como siempre el golf tiene excusas estábamos en el final del pinchado de los grines con lo cual había unos anales en las que los metían los metían y en los que no los metían no los metían bueno pero es lo que tiene el golf que te da la satisfacción y después te lo quita todo es increíble eso es lo bonito del golf que después te dan ganas de volver o te vas a la casa de club y te tomas algo y se te olvida todo es lo que tienes yo el otro día jugué y también por la primera vuelta hice más uno y nada estaba súper contento y nada y después pues nada acabé acabé también me hice más siete por la segunda vuelta y no puede ser no puede ser pero bueno oye lo dejamos ahí no sin antes recordarte que no vamos a decir quién es pero me lo vas a mandar el vídeo de ese jugador español que está en el europeo en tour que tampoco llega mucho que le pega el aire a la bola que es una cosa cojonante eso lo quiero ver vale 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 venga oye seguimos hablando y nos seguimos viendo si te parece en las próximas semanas a ver si te vienes por aquí a jugar al golf y a comer jamón era de lo que estábamos hablando y y gracias por la ayuda con las zapatillas que son imprescindibles en el juego tenemos que hablar un día de materiales que tú eres un buen conocedor y cómo está el tema porque fíjate hay una marca que lo sé por circunstancias hay una marca importante y tal que se ha quedado sin estocaje de todo lo que ha vendido y que no esperaba vender en los en los meses de pandemia sorprendente hasta palos ha vendido y están sin estocaje para servir o al menos eso es lo que dicen igual es que no han fabricado del surto que tenían pero vete tú a saber y están dando plazos de entrega de 90 de 120 de 150 días a las pocas tiendas que están funcionando porque porque la cosa también está jodida en ese tema se te ha caído el teléfono el otro día sí el otro día también vi una una marca de golf para no decir el nombre que abría una web me parecía me pareció bueno me pareció extraño pero a la vez interesante que que vende sus palos de golf que a la vez retornan sus clientes y tienen stock de otras temporadas y bueno entonces puedes pedir esos palos de golf que son nuevos o casi nuevos y está en Europa pero claro es lo mismo llevo un poco en contra de la filosofía de las marcas de golf de las tiendas de golf porque claro esa marca a la vez provee de material de golf a todas las tiendas entonces claro es un al final internet está cambiándolo todo si tú unos palos de golf los compras pues por no sé por decirte por 900 euros te los venden por 600 pues va un poco en contra de la misma marca pero bueno al final es un sistema que funciona en Estados Unidos lo están implantando en Europa y acabará funcionando yo siempre recuerdo un fabricante catalán que conocí que no era de golf era de un material que no voy a decir que su director comercial siempre decía lo mismo y él nosotros lo que queremos es servir directamente al cliente y acabar con la distribución y al final es lo que busca mucho fabricante y es lo que están haciendo esta gente o sea hace 25 años lo tenían en la cabeza y cada vez se hace más claro porque si no tienes que montar una cadena que hablábamos de descuentos y de historias y de WBP y de la otra manera vendes ganando tú no ganando la distribución que cada vez cada vez asaltan más pero bueno esa es otra historia que la hablaremos pronto si Dios quiere ¿te parece Chema? perfecto cuando tú quieras abrazo fuerte sin pandemia y cuídate mucho bueno voy a voy a gimnasio ahora a ver si me pongo como de chambó la grasa la grasa ya la tengo claro yo también yo tengo de la buena porque somos un idérico o sea que no hay problema ahora me falta un poco la velocidad del swing y unos cuantos kilos de músculo pero vamos estoy llegando ahí bueno es cuestión voy a ir ahí cuando llegue a Pozo Blanco yo creo que le voy a pisar al driver a José Miguel vale a mí no y a ti a ver si te si te gano porque yo creo que cuando llegue ahí voy a estar en Jándica 8 ¿no? no yo creo que en enero o en febrero estaré cumpliendo mis Jándica porque la verdad es que Pozo Blanco ya se los digo es un campo muy agradecido que te hace pensar que eres de Shambu pero no es verdad es que es la el campo que es muy agradecido mi objetivo es poder competir contigo cuando llegue ahí venga vale venga pues un abrazo cuídate mucho tío sobre todo un abrazo muy fuerte señoras y señores gracias por todo y nos vemos y nos veremos con un programa nuevo la próxima semana que está estoy pensando a ver si hago alguna cosa extraña ya se les sorprende cuídense chao chao hola amigos que tal nada soy Vicente Blázquez y bueno pues os voy a dar un consejito para quitar el tan temido slice que tanto daño hacen los campos de gol un ejercicio muy sencillito para que podáis entrenar el campo de próstata como veis he puesto nada seis bolitas formando un semicírculo así en un arco ¿no? y la idea es que el palo en la bajada trabaje por este camino de aquí y siga para allá ¿vale? generalmente vemos que todos los jugadores la mayoría de los jugadores infeccionados este es el fallo ¿vale? venimos por fuera y le pegamos así entonces eso hace que cortemos la bola y saquemos el slice si hacemos el ejercicio bien el palo va a trabajar siempre por la línea correcta que es por aquí esto incluso lo podemos meter más para allá y esto por aquí ¿para qué? para que si lo hacemos mal y viene por fuera le pegamos así esto sería lo malo entonces la idea es pies rectos las bolas ya veis que están curvadas y hacer el swing para traerlo por dentro de este camino que hemos preparado cuanto más estrecho vayamos haciendo el camino ¿vale? mejor cuanto más pongamos esta bola de fuera de la derecha cerca de aquí será mejor esto es lo que evitamos y esto es lo que buscamos espero que os sirva el consejo y nada que aprendáis mucho con ello y un abrazo para todos ¿qué pasa chaval? ah hello brigodi ah no que estamos solamente nosotros vale estamos Coaching Gold Radio Televisión pues Holiday Gold nace hace ya algunos años en 1991 de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesoro mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado siempre dice en un Ford Fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España Portugal parte de Marruecos Italia Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí la diferencia es la atención al cliente el tener siempre un servicio de primera calidad una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle crezca sea rentable y de la mayor calidad Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión